procedemos a el acto de fallo correspondiente a la licitación LO 009-0009-66 E-109-20-21 para lo cual haremos la presentación de las instituciones y servidores públicos correspondientes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Buenas tardes, Enrique Blanco Muy amable por la CCT un servidor, Ernesto Jaurella Somoza Director General del Centro de la Subdirección de Obras Buenas tardes, Jaime López Carrillo por la Unidad de Asuntos Jurídicos Buenas tardes, Antonio Toranzo Díaz de León por el Departamento de Contratos y Estimaciones Buenas tardes, Paola Noemí Leza Aguirre y por la Residencia General de Conservación de Carreteras Buenas tardes, Juan Antonio Silva Vadillo Bien, solicito entonces a la ingeniera Paola Leza si es tan amable de presentar el acta para que pueda el abogado Toranzo dar lectura al documento Con su permiso, maestro Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas así como 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO009966609-2021 relativo a la conservación inmediata de obras de drenaje en 242.82 kilómetros de la zona 1 de la red federal libre de viaje en la ciudad de San Luis Potosí, SLP siendo las 12.20 horas del 10 de enero del 2022 de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día 6 de diciembre del 2021 según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y para conocer el fallo de esta secretaría se reunieron a través de medios remotos y de manera presencial en el salón de actos de la Dirección General del Centro SICT las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta preside el acto el maestro Ernesto Jaureguía Somoza director general del Centro SICT en San Luis Potosí actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida asimismo se pone a disposición de los participantes en la página de Compranet la presente acta una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta quinta, matriz, base de puntos y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación resultado de la cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja es la presentada por la empresa Corporación Integral de Negocios Ambientales SADCB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a esta licitación por considerar que su propuesta con un importe de un millón seiscientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y siete punto cincuenta y un pesos incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el contrato y la ejecución de los trabajos la presente acta su defecto de notificación en forma para la empresa Corporación Integral de Negocios Ambientales SADCB y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las trece treinta horas del dieciocho de enero del dos mil veintidós en las oficinas del contrato del Departamento de Contratos y Estimaciones de este centro SICT en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo conforme a lo indicado en el artículo cuarenta y ocho fracción dos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y noventa y uno de su reglamento pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el veintiuno de enero dos mil veintidós los cuales tendrán una duración de ciento treinta y cinco días naturales en este acto se entrega se hace entrega del listado de documentos necesarios que deberá entregar el licitante ganador previo a la firma del contrato así como los formatos de fianzas los cuales deberá presentar validados por la unidad de asuntos jurídicos se informa a los licitantes que los actos de la presente licitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias permisos autorizaciones y concesiones publicado en el diario oficial de la federación el veinte de agosto del dos mil quince el cual podrá ser consultado en la página de la secretaría de la función pública conforme a lo dispuesto en la base segunda apartado dos de la convocatoria a la licitación se comunican a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base ante la emergencia sanitaria y la propagación y la propagación del virus COVID diecinueve por parte de este centro S y CET en San Luis Potosí se tomaron las medidas de prevención en atención a las recomendaciones y protocolos implementados por la Secretaría de Salud con el objetivo de contribuir a preservar la salud y para evitar las afectaciones de este virus para constancia y a fin de que subta sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación es cuanto maestro gracias abogado pregunto si dentro de la plataforma se encuentra alguien del Corporativo Integral de Negocios Ambientales bien entonces solicito a la ingeniera Paola Leza proceda a recabar la firma en los servidores públicos para elevar a la plataforma de Compranet el acta respectiva y dar la legalidad correspondiente muy buenas tardes gracias buena tarde